Revisar los niveles de aceite y de agua normalmente es lo que le hacemos a nuestros vehículos antes de emprender un viaje largo con nuestras familias. Verificar que el automóvil no ande llantas lisas y tener a la mano un extintor también están contempladas en el reglamento vial como una responsabilidad y nos podría salvar la vida. Pero ¿qué tan frecuente le damos importancia al sistema de dirección de nuestro vehículo? Es importante porque se evita un contratiempo que se le vaya a quedar a media calle y le desarme. Fiebra a una velocidad alta se va a estrellar. Revisar el buen funcionamiento del sistema de freno solo toma un par de minutos y podría ser clave al momento de prevenir una tragedia. Para evitar un accidente pues que se le vaya a ir el freno ya digamos en marcha, una marcha alta. Una emulación general a tiempo en su vehículo le costaría como promedio 25 dólares y sería la mejor inversión que puede realizar antes de emprender un viaje de vacaciones. Para Noticiero Hechos, Eric Alfaro.